El Hijo Menor El Hijo Menor ¿Qué querés vos? ¿Sushi? Antín y los Borges arreglaron un fangote para cuidarlo Yo quiero la descarcelación, la mía y la de mi hermano ¿Y mi porcentaje qué? Que se no se toque, Antín Si al pibe le pasa algo, los Borges se meten en problemas ¿Puede fumar algo con los pibes? Acá, un minito, un porrito No puedo, estoy con Diosito Me contó mi primo lo que hicieron en sano nombre Pueden replicarlo en otros penales Anda pensando en aumentar la producción que está creciendo el negocio Este es tuito, maestro cortando y fabricando falopa Mi hija dice que es un femicida Eran tres yeguas reventadas O sea, no es un motivo para matarla No, sí, claro Ya está, la macana ya me la mandé, ¿no? Me chupa la pija lo que dice Marito ¿Qué ujía? ¿Qué ujía? ¿Qué ujía? ¿Qué ujía? ¿Qué cosa hace con el pendejo lo decido yo? No me dijeron que veníamos para esto Todo exceso es malo en la vida Terrible falopera resultaste La conozco esta argolluda Señora directora nacional del Servicio Penitenciario Federal Me molesta bastante Ver a estos presos jugando al teatrito ¡No le tengan miedo a la amargura! ¡Ah, no! Me gusta, che, ¿por qué no lo pones a él? Si lo mandamos hablando, lo liquidan dos minutos Todavía no entiendo cómo este hijo de puta sigue con miedo ¡Encerrado! ¡En la oscuridad más profunda que tu sol! ¡Alterra! No me puedo ir, no puedo escapar Acá las amigas no vienen a visitarte Si vienen es porque te quiere coger ¿Esto hermano no vino? La Gina preguntó por vos ¿No te la estará cogiendo? ¿Están lastimando? No soy ningún puto Te pude chupar las tetas y me sigo moviendo de a poco A ver ¡Vaya cabeza! ¿Guagua? ¿Vos? ¿Leo? Yo disfruto de tener un negro cabeza en un calabozo pagando la cagada que se mandó Un regalo de tus amiguitos de la sub-21 El pibe se muere de ganas de estar acá con nosotros Todo de mano rompedero ojete de genera bonita Parece que lo ayudaron a que se mueren un poco Eso dicen en el patio ¿Quién va a laburar por Tonicamango la hora? ¿Ustedes los chetos piensan que no plata se arregla todo, no? A la mecha la mataba Si la verdad que no me podés escuchar Le abrí las puertas de mi negocio confiando en que usted iba a ser distinto Dígame a ver dónde está mi platica En tu reputa vida vuelvas a tocar a alguien de mi personal Parece si améselo, pelotudo Tranquila, guayín Vamos al patio Vamos a dejar en la fita con puta, con todo Te pedí que lo cuides, la reputa madre que te parió ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¡Moco! ¡Empete! Pensaban que me iban a matar A mí que soy un poronga Así es, hermano Le falta poco No Gracias por ver el video.